Hola amigos de YouTube, bueno el día de hoy les traigo un nuevo video tutorial de como hackear WhatsApp Pues para esto necesitamos tener el celular de la víctima a la mano, pues esto lo podemos hacer Tener en cualquier descuido que deje el celular en cualquier parte, esto es super rapidísimo Lo único que necesitamos es entrar en el enlace que les voy a dejar en la descripción del video Ahí nos dirigimos a Chrome Entramos a nuestro navegador y nos va a dirigir a esta página Aquí entramos en la parte superior derecha donde dice, están los tres punticos Y para lo llamamos donde dice ver como ordenador Entramos aquí en esta parte y va a cargar la página nuevamente Aquí Chrome nos va a cargar de la siguiente manera Carga el siguiente código QR Aquí lo que tenemos que hacer lo siguiente después será coger el celular de nuestra víctima Y entrar a su WhatsApp Una vez que ha entrado al WhatsApp vamos a entrar al menú En este caso como el celular tiene el menú en la parte de abajo entramos aquí En la parte del menú del celular Y entramos en la parte donde dice WhatsApp web O sea en esta partecita Una vez que entramos en WhatsApp web sale escaneando Lo que tenemos que hacer Es escanear el código QR de nuestro celular Y listo de una vez aquí tenemos los dos celulares Miren amigos esto es súper rapidísimo Ya todas las conversaciones quedan totalmente clonadas Todo lo que llegue al celular de nuestra víctima Todos los mensajes, todo lo que escriba Tiene que pasar por nuestro celular Solamente tienen que entrar a Chrome Y de una vez va a tener el WhatsApp abierto de nuestra víctima Esto es súper sencillo Ella jamás se va a dar cuenta de que la estamos espiando Y de una vez que la estamos espiando